Y llega el momento para ver al Team Neely. Veamos cómo lo han hecho hasta ahora estos participantes. La noche que he forjado y todo lo que queda bajo mi pecho. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo. Lucía. Y solo contigo yo siento el amor. Y una forma que nunca jamás me he perdido. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido. Para darte mi vida yo volveré. Salida del incendio del amor que soy. Para darte mi vida yo volveré. ¿Quién es el que te quite el frío? Te va conmigo, temblamos con él, llora casi un río. Tal vez te da dinero y tiene poderío. Pero no te llena, tu corazón sigue vacío. Pero es conmigo, rompe la carretera. Cuando le das en tu vida, hay algo que no sirve. Sácalo pa' afuera. Tú eres mi reina, mi dulce reina. Una señal de destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tú eres lo que yo amé. Lo único que yo sueño. ¿O no hay algo que me faltan en el aire si tú no estás? ¿O no hay algo que me faltan en el aire? ¡Oh, sin riqueza! ¡Oh, baby, me rispe! Por ti seré un héroe ante el dolor Yo sin ti estaba tan perdido Estoy desde otro lugar Al menos lo quise intentar You were my voice when I couldn't speak You were my eyes when I couldn't see You saw the best there was in me Lifted me up when I couldn't reach Cause I give you all of me And you'll give me all of you Oh, 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 oh ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es a quien dedica el tiempo libre? ¿Quién sea alguien una noche de locura interminable? Entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mis seres Como tú ya lo sabes Estas son las voces del Team Millie Y imagino que la reina quiere decirles algunas últimas palabras o no Claro que sí Reciban mi abrazo y mi gratitud por el voto de confianza De vivir este capítulo en sus vidas Y en mi vida porque a todos esto es lo que nos apasiona Que les sirva de lección Y que sea un peldaño más para salir adelante Recuerda Millie que solo responderás sí o no Para indicar si continúan en tu Team Bien Iniciamos con Claudio Morales Sí, Claudio Y Vanessa Guzmán Sí Nicole Sosa Mi maestra Sí Bernardo Fenelón Lo siento, Bernardo No Christopher Ramírez ¿Tú sabes que sí? Raquel Clemente No puedo dejarte fuera de mi Team Adriana Green Claro que sí, Adriana Starlin Mercedes Sí Amanda Barrot Con tu voz Claro que sí Rafaela Ureña Sí Ángeli Matos Ángeli Matos No Luchi Pérez Sí Sí Joan Almanzar Lo siento, Joan Diógenes Diógenes Zorrilla Sí Rosandri Barrios Por supuesto que sí ¿Cómo te voy a dejar fuera? Juan Manuel González No Edwin Rivera Esta vez no José Figuera Canta demasiado bien Sí Claro que sí Ovec Medina Con tu energía Claro que sí Estos son los 14 participantes de las batallas para el Team Millie ¡Bravo! 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 La Duda Me ¡Bravo! ¡Bravo!